Penseme caballero, oiga lo que voy a hablar Me voy a esquina bailadora que lo acompaña a bailar Y pensé mi bailador, dispense que voy a hablar Que ya la dejé solita, la queremos ver bailar Y pensé mi bailadora, oiga lo que voy a hablar Que se busque un bailador que la acompaña a bailar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar Que ya la dejé solita, la queremos ver bailar Penseme caballero, oiga lo que voy a hablar Que yo busque una bailadora que lo acompaña a bailar Ni pensé mi bailador, dispense que voy a hablar Que ya la dejé solita, la queremos ver bailar Y pensé mi bailadora, oiga lo que voy a hablar Que se busque un bailador que la acompaña a bailar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar Dispense mi bailador, oiga lo que voy a hablar Que yo busque una bailadora que lo acompaña a bailar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar Dispense mi bailadora, dispense que voy a hablar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video